A Diana, una mamá afro, cabeza de hogar, le cambió la vida desde que su hija menor es beneficiaria de los servicios del Jardín Afrobogotano en la localidad de Kennedy, el primer jardín con enfoque étnico del país, creado por la Secretaría Distrital de Integración Social. Mi niña se llama Alaya Dariani Ollos Lukumí, tiene 11 meses y este año empezamos con el proceso acá en el Jardín Afrobogotano. Estoy muy contenta con la atención, con el servicio, con el apoyo que me han brindado las profesoras y todo el grupo de personas que nos están apoyando acá en el proceso en el jardín. El año pasado tuve muchas dificultades con el cuidado de mi hija porque estaba a cargo de una señora ya adulto mayor que es la suegra de mi hermana, entonces teníamos dificultades con horarios, la señora tenía que irse a citas médicas, entonces no podía quedarse a cargo de la niña. Ya este año empezamos acá en el proceso en el jardín, la niña está en una jornada de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Nosotras estamos ubicadas en la localidad de Bosa, pero el jardín queda acá en la localidad de Kennedy, en Timisa, y nos facilitaron el servicio de la ruta. La ruta nos recoge relativamente cerca en un punto, tanto a Laya como a otros 5 niños, y los desplazan hacia acá, hasta el jardín. Desde que encontraron cupo en el jardín, puede salir a trabajar con la tranquilidad de dejar a su hija en las mejores manos, cosa que no pasaba antes, pues debía dejar a la niña al cuidado de un adulto mayor. Este jardín gratuito cuenta con cupos disponibles para niños y niñas de familias mestizas y afro.